...de alguien que estamos esperando con mucha, mucha ansiedad en esta noche y es... ¡Señoras, señores! En la fiesta del olivo lo presentamos, lo decimos entre los tres. ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Dani Guardia! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Te quiero porque eres así! ¡Y no te pareces a nadie! ¡Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores del ángel! ¡Bueno,artet! ¡łączare! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba que esto sigue Vamos, vamos y dos palmas, gente, que recién comenzamos El yo, pregúntale a tu corazón El yo, decidete a vivir, amor Sí Con él no eres la misma de siempre Con él no ríes, no hablas, tú vives Conmigo eres auténtica y libre Conmigo vives, conmigo vives Con él no mudas de un modo distinto Con él no puedes decir lo que sientes Conmigo eres alegre y sincera Conmigo vives, conmigo vives Con él no les sonaba y cautivar Con él no está muerto en justina Conmigo vuelas, conmigo ríes Conmigo vives El yo, pregúntale a tu corazón El yo, decidete a vivir, amor Helo John, brinda tu corazón, Helo John, decidete a vivir, amor Helo John, esta canción que viene ahora, esta canción que viene ahora se llama Soy su amante y que para todos ustedes dice así, a ver Para arriba, para arriba, para arriba Para el Pablito que lo escucha y por su casa Si supieron lo bueno que se pone su amor en la cama Los menesos que hemos inventado, brilla del colchón Ante la gente no somos nada, pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Si supiera que en su mirada me están las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella el cielo Entre su cuerpo yo me siento preso, me da la gloria siendo un pecador Y dice, soy su amante y que me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel A ver, a ver, quien no vivió un amor prohibido ¿Alguna vez? Soy su amante y que Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón ¿O no, tincho? Vamos, Luquita, vamos, Verón Verón ¡Ruego! Soy su amante y que Sigue, que sigue, que sigue para arriba Vamos, calentando, calentando, calentando Recordamos de una canción viejita, puede ser Esta canción se llama Gavirano Paloma Y dice así ¡Vamos, chichos! No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Yo fui y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De ese lujo Y me diste de comer Sobre tu alma Haciéndome tu humilde Servidor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavirano Gavirano Paloma Paloma Molitombo Y pego charlatán Que fui paloma Porque de ese Gavirano ¡Mamor! ¡Mamor! Eres mi amor ¡Gosando, gozando, gozando, gozando! ¡Vaya, hoy! ¡Vamos, que esto sigue, sigue, sigue La fiesta nacional del olivo ¡Arriba, gente, vamos! ¡Sí! Bailando, bailando, bailando Calentando los motores Con el cuartito ¡Mamor, vamos! ¡Vamos, vamos! El agua en tu cama que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono y todo tu foto me está aturando No te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar ¡Me ayudas! Dime ya por... Dime por qué te fuiste Mi reloj, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo tiene como la mía Solo quita tu recuerdo Pa' roparme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo tiene como la mía Una vida sin tu beso Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Que sigue, que sigue para arriba, vamos, vamos, vamos Si quiere bota mis cuadernos, si quiere borra hasta mi número de celular Si quiere prender con mis cartas una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor, no poder decirnos sola como estás Tú y yo, pasamos de ser como nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora tiene el mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire Todas las palmas arriba, que esto sigue, vamos, vamos La canción que viene ahora es para todos los que tienen doble vida Para todos los que tienen doble vida, así se llama la canción Historias, historias en el cuarteto Yo que había jurado, que por fin había encontrado La persona ideal, eres perfecta para amar Yo que había confiado en todo lo que habías hablado Pero nada de la verdad, es tan difícil de explicar Y hoy descubrí la gran mentira, acerca de una doble vida Hay tantas cosas que en verdad, yo no sabía Tenías otro nombre y apellido, tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más y tus dos hijos, es algo que me tiene confundido Ahora entiendo la cita de los martes, las fotos que negabas al tomarte El número que usabas al llamarme, y en mí para escribirme que inventaste Y ahora me dices que te enamoraste, conmigo tú quieres quedarte Vete, ya descarte de estupideces, vete y no vuelvas a buscarme Sigue, que sigue, que sigue para arriba, vamos, vamos Calentando los motores, calentando los motores Con las palmas arriba, con las palmas arriba, vamos, cruz el eje Dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mis preguntas se acaban el amor Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Yo me he olvidado, te he borrado Dame, me he olvidado, me he olvidado, por el que has venido Y déjame tranquilo, que cuando te miro, ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vine, con falsas promesas Mientras no me encuentro, rompiendo mis rayas Pero se muere, con todas tus almas Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenabaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Debo verte nuevamente, quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencido, que no debo verte. Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy ya no te tengo, que estoy más a solas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas. Por favor, no insistas, tampoco lo intentes, si yo sé que nunca cumplías lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, en Cruz del Eje, disfrutando la mejor versión de mí. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer un par de cumbias. Y dice así. ¡Sau a la cumbia! Para que lo baile ahí. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas, es mejor partir. Desde ese tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios, te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré en marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Me dijiste una vez, me hiciste creer, cómo me duele perderte. Me resigno a olvidarte, porque me fallaste. Y sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia. ¡Vamos! Siempre he pensado que el amor me da la espalda, y hoy tus palabras, hoy me han dado la razón. No digas nada, porque no quiero escucharte. Cuanto más hablas, más me duele el corazón. Cada momento que no siento tus abrazos, me desespero, me pregunto, ¿dónde estás? Hoy tengo miedo de que beses otros labios, y que a mi lado ya no quieras regresar. No juegues con mi alma, no me digas que te vas. Si cada día que pasa yo te necesito más, no seas así. Solo pienso en ti, tú me haces vivir. Llena mi alma hasta que muera de dolor. No juegues con mi alma, no juegues con mi alma, no me digas que te vas. Si cada día que pasa yo te necesito más. No seas así, solo pienso en ti, tú me haces vivir. Llena mi alma hasta que muera de dolor, de dolor. ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir a los cuantos tragos se olvida un amor? Nadie sabe a quién lo tenés que esta noche. A los cuantos tragos depende el amor, ¿no? Cuando más grande el amor, más litros, capaz de alcohol. Para olvidar. Dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. ¡Sabor a cumbia! Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del bar solo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú hubieras hecho es lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió, mejor que me vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como el loco la sigo queriendo. La sigo queriendo, la sigo queriendo. Salud. Gracias. Salud. 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 Nunca hice nada más, siempre fue muy tarde ¿Cómo dice? Me haces falta amor, explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor, si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das, porque me obligas a dejarte atrás Porque me obligas a sentir dolor, si lo único que me hace falta amor Es ese amor Y yo, la rabia empezó a acumular El odio no puedo evitar, solo espero que al final el amor no me falte Si yo lo encuentro en otra palma, 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 vamos, vamos arriba Un poquito más rápido Con la palma hacia arriba, que esto sigue Che, si te falta alguien Ya sabes Se ve que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace, lo que no te hace, yo lo puedo hacer Y sufriendo teniéndome aquí, aprovecha que estoy frente a ti Si me falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres, ya me ofrezco Para eso hay más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por lo que me cuentas Por lo que me cuentas Úsame y verás No te arrepentirás Amor Contigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Y todas las palmas arriba, que esto sigue Esto sigue Bailando, 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 bailando ¡Hagan a mi goce! Frename Demórame No dejes que me mueva de esta habitación Dime que no quieres que me vaya Ándale Inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada Un beso sin carizas en tu espalda Sabemos que la condición para hoy estar aquí En esta habitación Es una despedida a esta clandestina relación ¿Nas saben? ¿Y ya? ¿Dónde? Muerde mis labios Besa mi cuerpo Con pasión Por última vez Lúdame Y cumple todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad No se terminó Respetemos el duelo Respetemos el duelo Sigue, 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 sigue para arriba Subiendo el ritmo Vamos, subiendo el ritmo Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Guau! ¡Bien! Vamos, cruz del eje A ver, a ver Quiero escuchar ¡Un grito! ¡Para arriba, para arriba! Para que lo bailes Si tú supieras Que cuando bailas Con tu cintura Me vuelves loco Si tú supieras Que cuando bailas Con tu cintura Me vuelves loco Diosa de fuego Esa eres tu mujer Cuando te mueve así Yo siento enloquiser Diosa de fuego Esa eres tu mujer Eres como un vulcán Cuando empiezas a bailar Quémame, tócame Quémame, tócame Con tu cuerpo Tare Me delirio Quémame, tócame Quémame, tócame Con tu cuerpo Tare Me delirio Mujer Quémame, tócame Quémame, tócame Quémame, tócame Con tu cuerpo Cállate Me derrito Mujer Quémame, tócame Quémame, tócame Con tu cuerpo Javier Que me derrito Mujer Mujer Póngame, tócame Mujer Baila Mujer Baila Muchas gracias Bueno, hace muy poquito Estuvimos Festejando Los 25 años de carrera del Dani Guardia En un lugar muy emblemático Para mí, ahí en Córdoba capital En el Colono Y esa noche, que fue una noche especial para mí Para cerrar el año así Y arrancar con toda la nueva energía Este 2022 A pesar de todo lo que está pasando en el mundo Encima Quiero aclarar algo Alguien salió a decir que yo tenía COVID Que estaba positivo de COVID No sé en qué mierda habían dicho Semejante pelotudez Porque yo, la verdad, que me hicieron el test recién Y dio negativo, lo subí a mis redes sociales recién Así que A esa mala leche De gente loco, no, ni cabida Estamos acá, lo importante Que la pasemos bien Y les habíamos metido toda la energía Porque nosotros hacemos música, no hacemos más nada Así que no sé por qué se ponen a la pelotudez Gracias, gracias por el respeto Esta canción suenaba ese día Que estábamos en el Colono y decía Ven, intentémoslo otra vez ¿Qué pasó con esa palma? Tú me dejé Ven, intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo en el olivo Y dejemos todo en el olivo Ay, ven Alvinemos juntos con fe Y hablaremos sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Pequeña Ya te falta A la vuelta 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 Nos olvidamos de la pandemia Un rato Hacemos de cuenta Que nos vamos fuera de este mundo Por un rato Que bueno sería, ¿no? Para estar con antes Quien te puso en mi camino Quien te dijo que yo estaba vivo Quien tuvo la brillante idea Con un corazón que ardía Por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que yo también estaba sola Y abrí mis brazos Y así le entregué la vida Y volamos Fuera de este mundo Por un rato Me sentí seguro Libre como el pensamiento Como para no volver Y faltaré Y volamos Fuera de este mundo Por un rato me sentí seguro Libre como el pensamiento Como para no volver Hay una canción que grabé hace mucho tiempo En mi paso por la barra Que decía Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Vamos con esa Secreto se llama y dice así Quiero ver esa fama gente Vamos bailando todos Eso Que sea una fiesta, que sea una fiesta Vamos Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Ese secreto quedará escondido Una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó entre Tú y yo Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá No, 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 no Ese secreto quedará escondido Una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó entre tú y yo Me ayuda con la fama Nadie sabrá Nadie sabrá Vamos, vamos Juntito al mío ha latido Que disfrutamos De fascinante dulzura Gracias Nunca diré que hubo noche Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Lo escucho Bravo Yo Yo ¡Gracias! 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 Soy galletada Cuando lo besas siento que te engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Y estoy más lejos lejos de ti que de putón Soy galletada Cada carece que le das me mata Si le sonríes una calcajada Suena mi pecho explotando mi corazón Y es una calcetada Cuando lo besas siento que te engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Y estoy más lejos lejos de ti que de putón Y es una calcetada Un, dos, tres, va En este film helado en mucha noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se le ha distinguido Una noche de cristal que se hace amigos ¡Vamos! 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 Se te eren eso y brindo a tu suerte ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo soñé y se abrenció mejor que nunca No tires por favor y no prendas la luz La imagen te desfiguró Y las palmas de todos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Yo soy mi maminuta, tus ojos fueron mío Por donde miro el mundo, con un color distinto Te juro que me muero, que el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se va La manito viene arriba, todo el mundo Eres tú nadie más Una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y la rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Todas las palmas pa' arriba que sigue la cumbia Esta canción se llama, se titula El mundo El mundo Vamos Trujereque Quiero ver La manito pa' arriba Hey, 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 hey Vamos Soy negativo, soy negativo No, en esta noche ya no pienso en ti Abrí los ojos solamente cada vez Si tú no en mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira ese espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que terminan Con esperanzas y alegrías De otras gentes como yo El mundo Por eso ahora yo te pido En tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte así El mundo Que no ha parado ni un momento Su noche muere Y lleva el día Ese día Vendrá No, 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 no Verás Dale, 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 dale Toda la fama pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba La ciudad La ciudad quedó parada Todo el mundo siguió vuelta Y yo te vi mi vida Era Más bonita que la luna Es tan hermosa Y yo que no buscaba nada Simplemente caminaba Y con esta sorpresa Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo canto con sabor Se lo digo a Jesús María Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo bailo sin parar Con estas palmas arriba Todo Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo canto con sabor Y se lo digo a esta gente esta noche Yo te vi en la fiesta del olivo Sal, 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 sal Yo te vi para siempre Y hoy van los sin parar Con este ritmo que avienté Yeah, yeah ¡Muy a ver! Desnudo en la habitación Con furia como un león Mi sangre empieza a correr Te ataco, te quiero comer Y yo... Te vuelves loca otra vez ¿Qué pasó con esas palmas? Palmas, palmas, bailándolas Despacio, bájate en el interior Se cae sobre tus pies Afuera la jungla no ve Ni sabe que va a suceder Y yo... Me acuesto sobre tu pie ¡Fuerte! Ves, ves No podemos estar El uno sin el otro Ves, ves, ves Saborea tu cuerpo Hoy el sol Se pone rojo Ves, ves, ves Me transformo a animal Con un león Por ti Por ti Ves, ves, ves No podemos estar No podemos estar En el uno sin el otro Ves, ves, ves Saborea tu cuerpo Y el sol Se pone rojo Ves, ves, ves Me transformo a mi madre, como león, por ti, por ti, por ti ¡Wow! ¡Gracias! Ahora sí los quiero ver, ¿eh? Ahora sí los quiero ver a ver todo el mundo Vamos a movernos un poquito, vamos a movernos un poquito ¿Qué dice así? Escúchame, ¿ah? Un poquito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Voy un poquito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Llegó la nena rica, llegó a acceder la pista ¿Qué será lo que tiene? En los cinturones necositas, sí, sí Llegó la nena rica, llegó a acceder la pista ¿Qué será lo que tiene? En los cinturones necositas, mueve, mueve Bailando, bailando, bailando ¿Qué será lo que tiene esa nena rica? Que me tiene loco ¿Qué será lo que tiene esa nena rica? Que me rompe el coco Yo la conocí en mi baile, a esa nena sí señor Y la nena con su sol, se robó mi corazón Yo la conocí en mi baile, a esa nena sí señor Y la nena con su sol, se robó mi corazón Una noche de copas, así la conocí Con todos sus encantos, lo que enloquecí Dígame que venga, que esperaré Dígame que venga, que me esperaré Dígame que venga, que me esperaré Dígame que venga, que me esperaré Dígale que venga, dígale, que venga, que me esperaré Dígale que venga, dígale, dígale, que yo no quiero Ahora yo muero, que desespero, que es una estrella Que quiero verla ¡Oh, no, no! Dame del pollito, mi amor, aunque sea un piquito Me invitaron a una fiesta, muchas mujeres buenas Me invitaron a una fiesta, muchas mujeres buenas Como me gusta tomar, me estaba en el boleto Como me gusta tomar, me estaba en el boleto Y todas las mujeres, estaban en la fiesta Y todas las mujeres, estaban en la fiesta Trajeron un vinito, y tomaron cerveza Trajeron un vinito, y tomaron cerveza Pero vino el gato preto, que quería bailar Y a todas las mujeres, las hizo arañar Cada una de ellas, pasó un sustento Vino el gato preto, y le tomé al pollito Toda la gente, que estaban allí A todas las mujeres, gritaban así Dame del pollito, dame del pollito Dame del pollito, dame del pollito Aunque sea el piquito, aunque sea el piquito Aunque sea el piquito, aunque sea el piquito Dame del pollito, dame del pollito Dame del pollito, dame del pollito El pollito es rico, el pollito es bueno El pollito es rico Yo quiero el pollito de amor Es bombazo, suave, rico Ya empezó la fiesta, entonces está en el club Ya empezó la fiesta, entonces está en el club Y las mujeres que están buenas, que se lo tomen tú Y las mujeres que están buenas, que se lo tomen tú Váganse preparando Váganse preparando Y bailando pegadito Y bailando pegadito A ver, a ver, a ver Que levanten las manos las solteras Que levanten las manos los solteros Que levanten las manos las solteras Que levanten las manos los cornudos Bien ahí, bien ahí Ahí casi se encargo, bien, bien En todo lado y cornudo Nadie se va me 8 Lo quita todo, lo quita todo Que baile, que baile La mujer es buena Que levanten las manos las que son solteras Que baile, que baile La mujer es solteras La mujer es solteras Que levanten las manos las que son solteras Y los que estén gozando Y los que estén bailando Eh, pegadito Bailando, bailando Eh, pegadito Oye, pero si le gusta Eh, pegadito Que baile, que baila Pelao, que baila Pelao, que baila Pelao, pegadito Pelao, pegadito Pelao, pegadito Pelao, pegadito Pelao, pegadito Pelao, pegadito Bien ahí Esa es, esa es Gracias Estamos en el final Por lo menos nosotros Estamos en el final Muchísimas gracias a todos Ya se vienen todos los monstruos Colegas, amigos Es un placer estar Junto a semejante A los chicos El Nino, el David Los conozco hace mucho A los chicos De qué locura Es un gusto Pueden estar acá Compartiendo A la mía en Córdoba Y a ese bien El guacho también Había una canción Que decía así Eres un canto de amor Eres mi luna viajera Eres un rayo de luz Y llego a mi sol Mi anteprisionera Ay amor Ay amor Porque no has embrujado En tus ojos puedo ver La pureza de tu ser Ay amor Tú me has enamorado Siento aquí en mi corazón Lo más dulce de tu amor Si veo tu fotografía Quiero que a mi lado estés Que te tengo entre mis brazos No te quisiera perder Eres un canto de amor Eres mi luna viajera Eres un rayo de luz Y llego a mi sol Mi anteprisionera Eres un aneprisionera Eres un canto de amor Eres mi luna viajera Eres un rayo de luz Y llego a mi sol Y llego a mi sol Mi anteprisionera Y llego a mi sol Y llego a mi sol A todos los músicos que pusieron unos huevos para estar esta noche. Que va a ser usted y a todos, gracias. ¡Chau! ¡Dani Guardia! ¡Qué buenazo, por favor! ¡Temendo! ¡Bravo, bravo, bravo! Una cosa de loco. Vamos a invitar a Dani porque hay que dejar marcado este gran momento. Vamos a invitar a Claudio Farías, intendente. ¡Claudio! ¡Vení, Claudio! De Cruz del Eje. Porque vamos a hacer una selfie. Para que el mundo sepa que estás sano y estás con nosotros. ¡Claro!